Si logramos, entre otras cosas, que tenga determinada sostenibilidad, incluso en lo financiero-económico, nos aseguramos que el festival tiene más perpetuidad. Además de otra cantidad de variables, como por ejemplo, que no se asocia a un gobierno departamental, que no se asocia a un intendente de turno, sino que se asocia, como lo venimos experimentando año a año, en el público, en el periodista, en los artistas, en toda la sociedad, que nos sintamos orgullosos de nuestra independencia y que nos sintamos orgullosos de cerrar el tema de festejo con un festival con estos artistas. En particular, cerrando, como el año pasado y este año, con el ciudadano ilustre de Florida, como es el Chacho Ramos. Esto es un evento que impacta directamente en todos los sectores de la actividad. Todo lo que es cultural es inversión. Todo lo que es cultural es inversión. Nunca es un costo para la Intendencia. Y un poco lo pensamos de esa manera, para generar, asociado a un evento tan importante como es la Independencia, Florida como cuna de la Independencia, para poner en valor ese hecho tan trascendental a través de un medio evento cultural, turístico, y todo lo que eso implica, no solamente puntualmente estos tres días, sino todo lo que vino antes y todo lo que sigue después al momento de pasar raya. Que existan más festivales a nivel nacional, independientemente de que la Intendencia sea frente a Emplista, Blanca, Colorado o lo que sea, a mí me parece maravilloso. Y siempre que yo, desde mi lugar de músico y de ser humano, pueda apoyar la realización de eventos que muevan los espectáculos, que muevan toda la gente que a través de sus stands trabajan en los festivales, que muevan la actividad de los músicos, mis colegas, siempre voy a estar para apoyar independientemente de cuál sea la Intendencia y quién sea el que gobierne. En cierta forma asombrado de la velocidad con la que arrancó el festival y el éxito con la que arrancó el festival desde el principio. Yo creo que este festival se va a arraigar cada vez más en la gente y seguramente dentro de pocos años, como corre todo tan rápido ahora, vamos a estar diciendo que es uno de los festivales más lindos que tiene el país.